la gacha de los ojos y no, no hay esa vida la gacha de los ojos y no, no hay esa vida no hay esa vida Cresces, conmisiones finas Y es un saludo, en el cielo como bandera Con esas dos, en la cruz a mí Me quita las hermanas duras Y me guarda que no hay más Hoy, en tu agresión la volcura Hoy, en tu vida, en el alma Muy viejo, muy viejo, soy en mi pecho Inspiraste al gol que te has hecho Muy antiguo, muy antiguo, me siento unido Yo quiero ser más que tu frío Yo quiero ser más que tu frío Yo quiero ser más que tu frío Cresce, conmisiones finas Y yo quiero ser más que tu frío 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!